6 consejos para eliminar los cálculos en los riñones. Número 6. Incrementar el consumo de agua. El consumo diario de agua es uno de los hábitos imprescindibles, para tener una buena salud renal. Los líquidos ayudan a mantener una óptima producción de orina, facilitando la eliminación de los residuos que se acumulan en el cuerpo. Para combatir los cálculos consume 2 litros de agua al día. Número 5. Consumir limonada. Por sus propiedades alcalinas e hidratantes, la limonada es una de las bebidas saludables más adecuadas, para mejorar el proceso de descomposición de los cálculos renales. Su efecto diurético ayuda a eliminar los líquidos retenidos en los tejidos, y a su vez promueve la limpieza de los conductos urinarios, prepara una jarra de limonada y consúmela a lo largo del día. Número 4. Tomar vinagre de manzana. El vinagre de sidra de manzana orgánico, es uno de los remedios tradicionales para las enfermedades de las vías urinarias. Sus ácidos naturales regulan el pH del cuerpo, y facilitan el proceso de la eliminación de minerales y proteínas. Diluye una cucharada de vinagre en agua tibia y consúmelo en ayunas, tómalo por lo menos durante 3 semanas seguidas. Número 3. Mejorar la dieta. Todos los pacientes con este problema renal, deben modificar por completo su dieta. Aunque hay muchos alimentos de consumo regular que pueden ser beneficiosos, otros podrían empeorar la condición. Incrementa el consumo de verduras, frutas y cereales integrales. Limita el consumo de sodas, bebidas energéticas y comidas procesadas. Número 2. Limitar el consumo de sal. Para no complicar los cálculos es fundamental limitar al máximo el consumo de sal. Esta sustancia no solo influye en la formación de cristales, sino que causa retención de líquidos e inflamación. Evita agregar sal en tus comidas principales, limita el consumo de alimentos ricos en sodio, salsas, comida china, enlatados, entre otros. Número 1. Consumir jugo de granada. Otro de los complementos naturales que pueden facilitar, la disolución de los cálculos es el jugo de granada. Rico en compuestos antioxidantes, vitaminas y fibra, es ideal para mejorar el funcionamiento de los riñones. Prepara un vaso de jugo y consúmelo en ayunas durante tres semanas, los malestares causados por un cálculo en los riñones, pueden variar conforme este se desplaza en las vías urinarias. Cualquier complicación debe ser atendida por un profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!